La ley electoral es muy clara en los tiempos que tienen los partidos para rendir cuentas ante este órgano electoral. El PRD ya cumplió con los tiempos y está en espera de las observaciones en su caso. En el caso de los informes que estamos obligados a hacer los partidos ante el YECRO, hemos cumplido con lo que fue el informe de pre-campañas del año pasado. Hemos también presentado el informe de campañas. Entonces, en los tiempos que el mismo YECRO y su comisión que revise todo esto nos ha hecho las observaciones pertinentes, las hemos complementado. Entonces, estamos obviamente a la espera del dictamen que hagan y en su caso el plazo que nos dan para hacer unas observaciones. Pero bueno, quiero decirte que a pesar de que el informe de pre-campañas nos generó una multa de aproximadamente 30 mil pesos, sin embargo, a pesar de ello, es histórico lo que logramos hacer de manera correcta de informe. En otras elecciones anteriores nos han multado incluso por mayores cantidades. Nuestro partido siempre ha tenido complicación en eso. De igual manera, ya se están preparando los gastos ordinarios del 2010, que en el YECRO es de manera anual y se tiene como fecha el último día de marzo. Donde nuestra meta es que entreguemos al 100% sin ninguna observación y que esto permita que por primera vez en la historia del PRD en Quintana Roo no tengamos ninguna clase de multa. En la imagen, Carlos Hernández, reportero Francisco Sanzores, Notivisión.